Hola, buen martes para todos. ¿Cómo están? Una nueva oportunidad de poder encontrarnos y poder bendecirnos juntos. Es una alegría poder celebrar también en este día este maravilloso sol que Dios nos ha regalado para disfrutar de él. Y hoy quiero compartir este tema que tiene que ver en la esencia de cada día con cada uno de nosotros. Y todos sabemos qué es esto. Seguramente que en nuestras casas cada uno de nosotros tenemos uno así o uno similar, alguno parecido. Sobre todo tenemos en el baño cuando apenas nos levantamos. No es nada más ni nada menos que un espejo. Y sería bueno que nos preguntáramos a veces por qué nos miramos tanto en un espejo. Y generalmente nos miramos en el espejo para vernos bien. Y sobre todo si tenemos que salir y encontrarnos con otras personas. Queremos que todos nos vean bien, que tengamos una imagen medianamente o en lo más posible acorde para la actividad donde nos tenemos que encontrar. A veces podemos tener alguna cita o tenemos que ir al trabajo o cuando iban a la escuela o en una reunión familiar, en una fiesta. Todos queremos vernos bien. Y entonces el espejo, la función que debe cumplir es que si algo no está prolijo, si algo no está correcto, si algo se ve mal, enseguida queremos darnos cuenta que es lo que no se ve bien para poder arreglarlo y entonces así estar correctos. Seguramente que no tiene ningún sentido que nos miremos al espejo si no acomodamos algo. O sea, a la mañana cuando me levanto, lo primero que hago, me miro en el espejo, trato de peinarme, cómo tengo la cara. Para, bueno, todo lo que cada uno de nosotros sabemos. Pero seguramente, vuelvo a repetir, el mirarnos al espejo, el sentido que tiene, es para que acomodemos aquellas cosas que podemos ir mejorando. Y la palabra de Dios también nos habla sobre el espejo. Y nos habla sobre el espejo específicamente sobre cada una de nuestras vidas. Todos los temas que venimos hablando hablan de que nuestra fe pueda ser acrecentada, que nuestra vida, que nuestro testimonio sea valedero para que esa fe a la cual el Señor nos ha convocado cada día pueda ser acrecentada. Y en el libro de la epístola de Santiago, en el capítulo 1, los versículos 22 al 24, dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera, al hombre, a la mujer, que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Una de las cosas que a veces es fundamental cuando nos miramos en el espejo, es mirarnos pausadamente. Y entonces ahí actuamos conforme a lo que vemos. Si estamos despeinados, tratamos de peinarnos bien. Si hay alguna otra cosa que vemos que no está correcta, entonces tratamos de mejorarla. Ahora, la palabra de Dios dice que a veces nuestra vida es como si nos miráramos en el espejo, que lo hacemos rápidamente, y luego de que nos terminamos de mirar, nos acomodamos, nos vamos, y nos olvidamos aquellas cosas que eran imperfectas, que habíamos visto, pero las dejamos ya de lado, las olvidamos. Entonces ahí mismo, en la epístola de Santiago, en el versículo 25, es como que nos da un poquito así el consejo y la respuesta de lo que debemos hacer. Y dice el versículo 25, Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado o bienaventurada en todo lo que hace. A ver, ya habiendo visto el ejemplo de lo que es y lo que hacemos con el espejo, la palabra de Dios nos insta y nos insiste en que nada nos sirve ser solamente oidores de la palabra de Dios si no hacemos nada. Si no hacemos nada, dice la palabra que nos estamos engañando a nosotros mismos. En cambio, cuando nos examinamos, cuando nos miramos, no solamente en lo superficial, sino para dentro de cada una de nuestras vidas, y cuando aprendemos a meditar en lo que la palabra de Dios tiene para revelarnos cada día, y no solamente nos examinamos y examinamos lo que la palabra de Dios tiene para decirnos, sino que también obedecemos aquellas enseñanzas que Dios nos está mostrando en todo tiempo y en cada momento, reconociendo entonces de que no sirve de nada nuestras apariencias, y entonces empezamos a llevar una vida que va caminando tomado de la mano de aquel que nos muestra sus enseñanzas, que nos muestra la forma de vivir y de caminar, y entonces lo que hacemos cuando no solamente somos oidores, sino que empezamos a ser hacedores de la palabra, Jesús, Jesús nos va liberando, Dios nos libera de todo aquello que nos impide cada día parecernos más a Él. La Biblia, esto, la palabra de Dios, es el espejo que nos permite vernos como Dios nos ve. ¿Se acuerdan cuando el otro día hablábamos de la mujer de Lot? Cuando ella miró hacia atrás y cuando se quiso llevar todo aquello malo que ella había vivido en ese lugar. Cuando nosotros caminamos, pero mirando hacia atrás, tropezamos con todo lo que tenemos adelante. ¿Por qué? Porque no vemos los peligros de las cosas que van a venir. Cuando miramos hacia atrás y seguimos caminando, no marchamos hacia el lugar exacto donde en un momento habíamos fijado en nuestra meta que queríamos llegar, nuestra mirada donde queríamos ir, porque vamos torciendo el camino porque estamos mirando hacia atrás. Mirando hacia adelante, tomado de la mano de Dios, podemos proyectar cada día, podemos continuar cada día ese plan que Dios diseñó para tu vida y para la mía. Muchas personas en este tiempo están caminando hacia adelante, pero mirando hacia atrás. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que todo lo que nos pasó atrás fue todo malo? No, seguramente que muchas cosas nos han bendecido en los tiempos que hemos pasado, pero Dios nos invita a cada día recrear la vida con Él, caminando hacia adelante, hacia los proyectos que Él nos va marcando, hacia lo que Él tiene planeado para tu vida y para la mía. cada cosa que vamos viviendo aferrados a su mano es aprender a vivir y a tener una mirada en el futuro que es una mirada de bendición, y ya no sólo para cada uno de nosotros, sino para todos aquellos que Dios pone junto a nosotros o a nuestro alrededor. Nuestra oportunidad de bendecir a otros es la que tuvo Jesús, es la que tuvo cada una de las personas que aprendieron a caminar aferrados a la mano de Dios, que pudieron examinarse, como mirarse en el espejo, que pudieron ver que los defectos que tenían podían ser subsanados por la obra de Dios en cada una de sus vidas, porque desde el primer momento el plan de Dios fue tener muchos hijos en su gloria, y dentro de esos hijos estás vos y estoy yo. En la esencia de Dios lo principal es amar a cada ser humano. hay un whatsapp que me llegó hace un tiempo con la imagen del rostro de Jesús y en ese rostro de Jesús que algunos decían que uno de los más hermosos que habían visto sí, es muy lindo y uno lo mira y es el rostro de Jesús pero cuando uno va ampliando la foto, cuando la va acercando y la va ampliando, esa figura de ese rostro está hecha por seres humanos que están parados en un lugar y todos juntos mirados desde arriba dan la imagen del rostro de Jesús. ¿Qué significa esto? En la esencia de Dios, desde que Dios creó al mundo y nos envió a Jesús para el plan que Él tenía por cada una de nuestras vidas, estaba tu vida y estaba la mía. En la esencia era amar a todo ser humano y lo sigue siendo. Por eso nos convoca cada día a que nosotros también podamos hacerlo. Quiero terminar con algo que escribió en su momento Gabriel García Márquez y dice así un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas y cierto día su hijo de siete años invadió el lugar donde él estaba trabajando. El científico nervioso por la interrupción le pidió a su hijo que se fuera a jugar a otro lugar viendo que no podía sacarlo y que era imposible pensemos en este tiempo a veces cuando nos toca estar todos adentro y a veces nos vamos mezclando en los lugares donde estamos cuando vio que era imposible dijo bueno algo tengo que hacer y de repente encontró en una revista que había por ahí y que había la imagen del mundo en una figura con unas tijeras empezó enseguida a recortar ese mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta para pegar se la entregó al hijo y le dijo como te gustan los rompecabezas te voy a dar el mundo roto para que lo repares sin que nadie te ayude pasadas algunas horas escuchó la voz del niño papá papá dice ya hice todo conseguí terminarlo el padre pensó que había sido imposible que a su edad pudiera conseguir recomponer ese mapa que jamás el chico lo había visto antes el científico entonces levantó la vista con la certeza de que vería el trabajo desprolijo de un niño pero para su sorpresa el mapa estaba completo todos los pedazos habían sido colocados en cada lugar correspondiente y entonces el papá le preguntó al hijo hijo tú no sabías cómo era el mundo cómo lograste armarlo papá le respondió el niño yo no sabía cómo era el mundo pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo vi que del otro lado estaba la figura de un hombre o de una mujer de un ser humano así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía yo cómo era su figura cuando conseguí arreglar al hombre di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo ese es el plan de Dios en el cual estás incluido vos y en el cual estoy incluido yo Dios desde el comienzo quiso que el mundo sea perfecto nosotros como ser humanos por nuestros defectos nuestros errores nuestros pecados fuimos distorsionando todo lo que Dios había creado por eso se acercó en Abraham por eso se acercó en David por eso se acerca cada día como lo hizo con Jesús como lo hizo con sus discípulos como lo hizo con Pablo que estamos estudiando los jueves como lo hizo con Santiago como lo hace con muchas personas que han creído al mensaje del Señor Dios quiere recomponer tu vida esa imagen distorsionada que a veces tenemos cuando nos miramos Dios quiere que vos y yo podamos caminar con él cada día y podamos encontrar esa plenitud que él tiene preparada para vos y para mí que Dios nos bendiga en este día para que no individualmente queramos arreglar el mundo sino para que cada día tomados de la mano de nuestro Dios guiados por esa imagen de Jesús que dio su vida por completo por nosotros y sostenidos por el Espíritu Santo podamos hacer que otros sean también llevados a la gloria de Dios que Dios nos bendiga que Dios te bendiga y que podamos caminar con él cada día gracias Dios mío porque tú eres nuestro Dios porque tú te muestras en cada una de nuestras vidas en todo tiempo señor bendecimos este día en especial bendecimos a cada hermano a cada persona que por motivos distintos está pasando por situaciones difícil o complicadas bendecimos a los enfermos para que también en el lugar donde está se muestre tu poder y tu autoridad sobre cada uno de sus vidas bendecimos a las personas que cuidan de ellos para que también sean sostenidos en su fe en este tiempo bendecimos a todo tu pueblo en el lugar a donde está para que señor podamos cada día en el lugar donde nos toca movernos ser reflejo de tu amor señor ayúdanos a caminar con vos ayúdanos a reflejarnos en vos saca nuestras imperfecciones para que entonces también podamos ser cada día que pasa mejores hijos tuyos es en el nombre de Jesús que oramos juntos en esta tarde amén